Desde Santa Fe, desde Cañada de Gómez, del sur de Santa Fe, representándonos en el escenario mayor, la gran amiga y querida Julieta Maruco. ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué emoción que fue para los santafesinos? Bueno, con la misma emoción. La verdad que fue toda emoción, mucha felicidad. Me he bailado todo con Luciano antes, descargué todas mis energías ahí y la verdad que lo disfruté muchísimo. Juli, ¿cómo fue la elección de los temas? Porque fue poco el tiempo para la cantidad de temas que vos venías haciéndose mucho tiempo. Bueno, la idea era mostrar nuestra propuesta, contarle a la gente que tenemos canciones nuevas, que queremos aportar canciones nuevas y bueno, elegir las canciones fue bastante fácil porque son canciones que nos acompañan hace un tiempo y que bueno, nos gusta compartirlas y con respecto a Samba de Amor en Vuelo me parecía que era una noche muy especial para una canción muy especial para mí. Bueno, Samba de Amor en Vuelo fue algo que ovacionó la Plaza Próspero Molina entera hacia vos porque aparte la cantaste muy linda y la hacés mucho más melódica que lo que la hacía Tamara. Sí, yo le pongo un poco mi estilo, ¿no es cierto? Y la hago con mucho respeto y con mucho amor. Bueno, decime qué sentiste. Felicidad total y bueno, entrega, disfrute, no sé, tengo muchos adjetivos para este momento, la verdad que estoy muy feliz. ¿Y lo previo cómo fue? Terrible. Lo previo pasado por todos los estados, he llorado, he reído, he querido salir corriendo, sobre todo trabajando y trabajando un montón. Bueno, seguramente ahora cuando te baje lo que acaba de pasar, cuando llegue a tu conciencia vas a decir, Dios, ¿qué me pasó? Y fue nervioso arriba del escenario de alguna manera porque dicen todos que cuando suben a ese escenario da nervios igual más allá de que uno sea profesional y lo haga de la mejor manera. Quema, el escenario quema. La verdad que sí, teníamos mucha presión por el lugar, pero bueno, tratamos de hacerlo mejor y de disfrutarlo. Puli, felicidades, el nuevo disco ya lo tenemos, ahí para difundirlo. Sí, ya está para difundirlo, sí, sí, sí. Así que lo tenemos, lo vamos a difundir, por supuesto, porque te queremos, porque sos una gran cantora y porque sabemos que nos representas muy bien. Así que muchas felicidades, te mereces esto y mucho más. Muchas gracias, gracias por estar, por el apoyo y bueno, seguimos. Saludos a Canal 4 Regional, FM del Sol, El Parenque Adeco y toda la gente del sur de Santa Fe Portis. Saludos para todos entonces, los que nos están escuchando, los que nos están siguiendo, un gran placer para mí. Saludos para todos.